Que ovales, les acabo de subir un video enseñándole la receta de la barbacoa de res, mira ya quedo Ya quedo lista, mira, mira nomas, mira Que chulada de barbacoa de res quedo Le vamos a echar un poquito aquí, mira Vamos a echarle su consomé Mira, mira nomas Le vamos a echar un poquito pico de gallo, recién hechicito Ahí para que agarre, mira Le vamos a echar un poquito arrocito, mira Mira, un poquito arrocito amarillo Mira nomas Mira nomas, eh Aquí tenemos la cucharita Pues aquí están las tortillitas pintas, mira Mira, como las de rancho, eh Le vamos a echar poquita salsita verde, mira Es puro chilito serrano con juguito de limón Y unos tomatillos asaditos, mira Le vamos a amarrar la tortillita así, mira Mira, como en el rancho Y ahora sí, a comer Vamos a echarle la barbacoa aquí en medio Ya está, se me está haciendo la boca, mira Mira nomas, ahora sí, a comer, se ha dicho en el nombre de Dios Mira, se las recomiendo, ahí les dejé la receta para que la hagan Bien deliciosa, mira, mira Ahí estamos, saludos Adiós 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 Adiós